Alrededor de las 9 horas 30, miembros de la policía acudieron al llamado de los moradores del barrio Comandá, quienes denunciaron a dos estudiantes del Colegio Orellana que se encontraron dañando el ornato. Bueno, acudimos al lugar por una llamada de los moradores del sector en el que los muchachos se habían encontrado realizando grafitis. Efectivamente acudimos al lugar encontrándoles a dos ciudadanos, a dos adolescentes, que han realizado grafitis tanto como ustedes pueden observar aquí en las gradas y en la parada de los buses. Los menores fueron trasladados hacia las oficinas de la DINAPEN hasta ponerlos en órdenes de sus respectivos padres. Entonces al momento les vamos a llevar a las oficinas de DINAPEN para que sean retiradas por los padres y se responsabilicen de los daños ocasionados. Les va a entregar mediante un acta de entrega y responsabilidad a los señores tutores o padres de familia y que vengan a arreglar los daños ocasionados. Estos muchachos fueron encontrados con las evidencias y se coordinará con el rector de este centro educativo para que se tome cartas en el asunto. Se les encontró con estos dos aerosoles, en el cual de igual manera las manos que tienen en sus manos están manchados del color de estos aerosoles. Entonces se les va a trasladar a las oficinas de DINAPEN. ¡Gracias! ¡Gracias!